Muy buenas amigos, gente genial, esta vez tengo un lindo unboxing para ustedes Pero me van a decir, este tipo está sufriendo un déjà vu, no señores Esta vez tengo ¡Ay, qué lindo, mirá lo que es esto! Mirá lo que es esto, ¿se acuerdan de este ventilador? Atman Bueno, primero que nada, esto no es una publicidad paga Nadie me está pagando para hacer esto Este video se lo debo a los suscriptores que me están preguntando por este ventilador ¿Por qué tengo otro ventilador? Porque el que tengo actualmente ahora El que tengo actualmente ahora, está teniendo un problema en la tercera velocidad En la tercera velocidad empieza a vibrar como un condenado Puede ser que las aspas desequilibren todo lo que es y el motor vibra mucho Vibra mucho Les voy a mostrar cuál es el problema ¿Sabes qué rápido que lo armaste? No, mentira, acá a un costado tengo la caja del nuevo Les voy a mostrar, este es el que viene con control remoto En la parte de atrás, ahora no está vibrando demasiado Y vamos a ver la parte 3 ¿Vieron? ¿Escucharon eso? Yo no tengo que poner la mano acá atrás Porque está vibrando mucho Porque está desestabilizado esto Esto desestabiliza demasiado Acá esto lo estoy girando porque mi asistente detrás de cámara me está diciendo que voy a volar el árbol Con la velocidad del aire Pero mirá, si yo suelto Vibra mucho En la tercera Yo tuve un comentario, que lo voy a dejar acá arriba Que me preguntaron si el motor es silencioso Sí, hace un poco de ruido, pero te voy a mostrar Acá está la primera velocidad Y en el botón modo, que es el botón izquierdo De su control remoto Tienen dos modos Uno es una palmerita, que está acá Que es su modo paisaje y todo eso Entonces lo que hace cada 15 segundos es aumentar la velocidad y bajarla Ahí lo dejé en primera, ahí se aumenta Ahí está Escuché Y el otro modo es el modo nocturno El modo nocturno Lo voy a poner en la segunda velocidad Cada 15 segundos va a ser lo mismo Va a aumentar a máxima A una cierta máxima de revolución Y luego baja Vamos a armar el otro ventilador Este, si tuvieron un problema De que vibra demasiado Esto, de que vibra todo eso demasiado Tiene pocos tornillos Vamos a abrir la nueva caja Del nuevo ventilador Y lo vamos a probar ahora para ustedes Para que vean el armado paso por paso Vamos a proceder al unboxing Al armado Y a todo lo demás Así que Ventilador Eso Bueno Vamos a abrirlo señores Ok Acá vamos Vamos a abrirlo A ver Esto no es algo pago Vamos a abrirlo con mucho cuidado Y la verdad que Abrir estos productos Me hace feliz Pero bueno Parece que no Que no duró demasiado La alegría Parece que no duró Demasiado esta alegría Y bueno Así que Veremos Cartones Vamos a ver Que tenemos acá Este Este es el pie Donde después va la base Vamos a ir poniendo todo acá en el suelo Acá está la base Donde va enganchado ese pie Perfecto Acá está la La parrilla con sus aspas Lo dejamos acá Más cartones Y esto que viene ajustadito Eso Nada más Listo Ahí vamos Por supuesto Control remoto Con sus pilas Eso Para después Manual Manual con garantía Instrucciones de armado Y acá está la estrella del show Acá están todas las partes del ventilador Así que Vamos a armarlo Directamente Ahí vamos Esto hay que sacarlo Señores Esto es lo que va Debajo de la base Silencio Que estamos grabando un video Bueno señores Ya tenemos la base acá Para esto ¿Esto cómo se ajusta? Para liberar Lo sentido Antiorario Para ajustarlo Sentido Horario Vamos a colocar La unidad principal Aquí está Vamos a aflojar Este tomillito Y lo vamos a ir colocando Y lo vamos a ir colocando en su base ¿No? Listo Entró como anillo a dedo Entre todas las cosas que trae En la calle Termadora Le vamos a mostrar Cómo se ensamblan La rejilla trasera La hélice Y todo lo demás Pero les quiero mostrar esto En la bolsa En esta bolsa Donde viene la rejilla trasera Y las aspas Del ventilador Viene esto Esta Porquería De plástico Que no me vino En el modelo anterior Gente de Atma Hola Recién ahora ¿Se acuerdan de mandar? Mirá Un tornillito Con una tuerquita Chota Que va Esto Esto va después De que vos armés el coso Para ajustar Mirá Para reducir Las vibraciones Se ve que se dieron cuenta Que tenía vibraciones Este bicho ¿No? Vamos a probarlo En el que ya está armado Vamos a colocárselo En el que ya está armado A ver Si en la tercera Reduce las vibraciones ¿Se acuerdan de plástico? En el otro ventilador Vibra igual Pero Fíjense El otro ventilador Tiene esas cositas de chapa Que traban entre las dos rejillas ¿No? Y acá no le encuentro Ninguna traba Esta es la rejilla delantera Acá está la trasera ¿No? Lo primero que hay que sacar Es esto En sentido horario Se saca Esta es la tuerca Que traba las erices Saca esto primero La arandela Y sacamos finalmente Esta tuerca Que está acá atrás Acá está la parrilla trasera La rejilla Parrilla Rejilla Trasera Con su tuerca El momento de la verdad Vamos a ver El shuriken de Naruto Bueno Siempre fíjense acá Esto que coincida con eso ¿No? Así que vamos a ir Colocándolas Ahí está Listo Y ahora Ok señores Las aspas Acá Tienen la trabita Que tienen ahí atrás Luego La arandela Lo único que falta acá Y ahora La rosca Que se pone Anti Sujeten esto Anti horario Bueno Ahora Hay que armar La otra rejilla Y fue la sorpresa De mucha gente Señores y señores Damas y caballeros Fíjense que la rejilla Con el otro ventilador No tiene las trabitas De acero O sea que ahora Dependemos de la suerte Y de la bondad del mundo Colocar esto acá Y atarlo con aquello O sea que bueno Esto es lo más difícil De armar O sea esto hay que tenerlo Y ponerle La cosa esta De plástico Para que se arme Miren Mirá lo que es esto Se ve que tienen Estas partes acá Para que encajen Encajen con esta parte Que encajen esta parte circular Y que apriete ¿Aprietará? ¿Evitará las vibraciones? Descubren en el próximo episodio De nada metido Sí En el próximo video No tengo nada más Ni un unboxing Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a darle un poco De apriete acá No sabes lo difícil Que es poner esto Primero hay que Encajarlo en la rejilla Trasera Esto Y apretarlo Y luego colocan Con mucho cuidado La rejilla Delantera Tiene la prueba De fuego ¿Sabes? ¡Vibrará! ¡No vibrará! ¡Dejera en el próximo episodio! En el próximo capítulo De Drogon Buen Z Bueno Para los que tienen Más de 30 Va a hacer comentarios ¡Jajaja! Llegó la hora De la verdad Vamos a ver Cómo se comporta Esta versión Que no tiene Sus trabas de metal Que se va a tener En cualquier ventilador Si es este anillo De plástico Bien ajustadito acá Reduce las vibraciones Del modelo anterior Se ve que corrigieron eso Se ve que corrigieron eso Porque el otro modelo Es el mismo modelo Es el mismo modelo B corta PA 2019 ME Los dos son iguales Este modelo Fíjense Tiene estas trabas Entre las dos rejillas Entre las dos rejillas Este va a tener que ir Al servicio técnico Porque dice que tiene Las aspas No están bien niveladas O no sé qué problema Y por eso Hace esto Cuando hace la tercera Vibra Pero mal Ya lo vieron En el video Y este es el modelo El mismo modelo Mismo control remoto Pero Tiene En su costado Esta Tira De plástico Que costó Ponerla Un montón Hasta el día de hoy Ese sigue funcionando No hay que tirar nada Se repara y listo Primera velocidad Voy a poner el oscilador Esta lo paro Segunda velocidad Tercera Que en este tenía problemas Vamos a ver Vamos a ver cuánto dura esto Atma Parece que corrigió Sus errores Y se dio cuenta Porque es el mismo modelo No es otro modelo Lo único que cambiaron Son Las trabas De esto Y pusieron esto Pero esto cuesta Bueno Hasta que te acostumbras Hasta que te acostumbras Poner El consejo Poner la rejilla trasera Todo trabado Hasta Las aspas Del ventilador Luego colocar esto Y ya Encajarlo en una de las guías Que tiene acá abajo Encajarlo en una de las guías Que tiene este Ventilador Y luego sí Colocar la otra rejilla Delante No intenten poner las dos Juntas Y poner esto Porque no Primero tienen que ajustar Sobre una rejilla Luego colocan la otra Y encastra todo Mágicamente Mágicamente La única diferencia Es que esto se llena de tierra Esto se llena de tierra Entonces mirá Si yo tengo que limpiar El ventilador En la versión anterior ¿Qué hago? Abría Las trabas Acá Abría las trabas Y sacaba La rejilla Y limpiaba ¿No? En este modelo El mismo de la versión anterior Al tener esto Fácil de sacar Ahora Bueno Más paciencia Con este modelo Señores Yo soy su servidor Caolo Los ventiladores de Atma Nadie me está pagando Para decir esto Les agradezco Si tienen dudas Dejenla en la sección De comentarios Y fue un lindo Unboxing Y review De este ventilador Atma Modelo B Corta PA 2019 M Su servidor Caolo Los saluda Chao Hasta el próximo video Música Música Gracias por ver el video